Libra, el movimiento de Júpiter hacia Géminis activa tu novena casa de viajes, aprendizaje superior y expansión filosófica. Este tránsito lo alienta a ampliar su comprensión del mundo a través de la educación y la experiencia. Considere inscribirse en cursos que desafíen su forma de pensar, o tal vez planifique un viaje que ofrezca una nueva perspectiva cultural. Se mejorará su capacidad para conectarse con otros a través de debates intelectuales, lo que hará que este sea un buen momento para debates o proyectos colaborativos. El conocimiento y las ideas que obtenga ahora podrían tener un impacto duradero en su visión del mundo y su crecimiento personal. Gracias por ver el video.